Me llamo Jonathan David Merino Mundo, de la carrera de Ingeniería Electrónica y Comunicaciones. Me gustan las dos ramas de mi carrera, la cual es Electrónica y Telecomunicaciones. En el área de Electrónica me llama la atención la parte de Automatización y en el área de Telecomunicaciones la parte de Transmisión y Recepción.